Ya ves que no he cambiado, que sigo enamorado, tal vez igual que ayer Quizás te comentaron, que a solas te miraron, llorando tu querer Y no me da vergüenza, que aun con la experiencia, que la vida me dio A tu amor yo me aferro, aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar De que manera te olvido, de que manera yo entierro Este cariño maldito, que a diario atormenta a mi corazón De que manera te olvido, si te miro en cualquier gente Y tu no quieres ni verme, porque te conviene callar nuestro amor ¡Claro que sí! Música De que manera te olvido, de que manera yo entierro Este cariño maldito, que a diario atormenta a mi corazón De que manera te olvido, si te miro en cualquier gente Y tu no quieres ni verme, porque te conviene callar nuestro amor Música ¡Víctor Nani! ¡Bienvenido! Música 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 Música